Soy tu noche más cerrada ¿Quién te apaga las ventanas? ¿Quién te cambia esos libros? Por mis brazos siempre tibios Acá estoy, acá estoy Ya es tiempo soñado Acá estoy, acá estoy No despiertes de este adiós No aprendas, aprende La luz que enciendes y en desvelos No aprendas, aprende La luz que enciendes y en desvelos Soy tu noche más cerrada ¿Quién te apaga las ventanas? ¿Quién te cambia esos libros? Por mis brazos siempre tibios Acá estoy, acá estoy Ya es tiempo soñado Acá estoy, acá estoy No despiertes de este adiós Tú no aprendas, aprende La luz que enciendes y en desvelos No aprendas, aprende Somos lindos a luz Veis brazos que enciendan las veloz